¿Has oído hablar de Git? ¿Conoces las plataformas de desarrollo colaborativo GitHub o GitLab? ¿Sabes qué es eso del control de versiones? A pesar de que no seas desarrollador de software, es muy probable que hayas escuchado alguno de estos términos, o incluso que hayas recurrido en más de una ocasión a alguna plataforma de desarrollo colaborativo como puede ser GitHub a descargarte algún software o descargarte algún tema para tu distribución de Linux. En el caso de que seas desarrollador de software, evidentemente conoces lo que es un sistema de control de versiones, aunque es probable que no lo hayas utilizado o no lo hayas utilizado todavía lo suficiente. Y efectivamente, en este nuevo episodio del podcast voy a hablarte sobre el sistema de control de versiones Git, en qué lo puedes utilizar, en qué te puede beneficiar y algunas herramientas para sacarle mayor partido a un sistema de control de versiones como puede ser Git. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es, versión podcast. Este es el episodio número 35 del podcast, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un UPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que se pueda hacer con Linux seguro que la vas a encontrar aquí. Te puede parecer que esto del control de versiones no es para ti, sobre todo si no eres desarrollador de software. Sin embargo, yo creo que es una herramienta que debería de impartirse en educación primaria. Bueno, a lo mejor en educación primaria es un poco exagerado, pero que sí que deberíamos de todos tener un conocimiento sobre ella. Pero empecemos desde el principio. ¿Qué es Git? ¿Qué es un sistema de control de versiones? Git no es más, perdón, un sistema de control de versiones, empecemos por el principio como he dicho, no es más que un sistema que nos permite gestionar los cambios que se producen en uno o varios archivos de texto sin formato. Y quiero resaltar precisamente esto, a que se trata de archivos sin formato, porque actualmente los sistemas de control de versiones no permiten la gestión de documentos o de archivos binarios. Dicho esto, ahora que ya sabes lo que es un sistema de control de versiones, que no es más que algo que te permite gestionar los cambios que vas haciendo, el siguiente paso es saber qué es Git. Pues Git no es más que un sistema de control de versiones implementado por Linux Torvald junto con otros desarrolladores. Sí, efectivamente, el mismo Linux Torvald que es el creador de Linux. Precisamente Git se implementó para ayudar en el desarrollo colaborativo del núcleo de Linux. Si tú no eres desarrolladora, ahora te estarás preguntando, bueno, ¿y para qué puedo utilizar o en qué me puede beneficiar o cómo puedo sacarle yo provecho a esto del control de versiones? ¿En qué puedo sacarle provecho yo a Git? Si ya utilizas documentos de texto plano, como puedes ser utilizando la sintaxis Markdown, que puedes hacer tanto presentaciones como cualquier otra cosa, evidentemente le vas a poder sacar mucho provecho a Git, porque te va a permitir ir controlando todos los cambios que vas realizando en todos esos documentos y mantenerlos siempre actualizados y en la última versión. Así, por ejemplo, si tú estuvieras escribiendo un libro utilizando Markdown y utilizando el sistema de control de versiones, podrías ir creando nuevas versiones o nuevas actualizaciones de tu libro. Así, por ejemplo, si corriges determinadas partes del libro, podrías fácilmente crear una nueva versión. Pero no solamente te permite esto, no solamente te permite corregir partes del libro, sino también crear, por ejemplo, diferentes versiones de tu libro. Si es un libro de aventuras, podrías crear una aventura paralela en la que los acontecimientos se desarrollen de una manera completamente distinta. Evidentemente, con solamente estas dos cosas que ya te he comentado, pues ya puedes ver las posibilidades o los beneficios que puede tener una herramienta de control de versiones como puede ser Git. Pero, ¿qué pasa cuando estás trabajando con más gente? Aquí es donde verdaderamente tiene su interés el control de versiones, porque te permite que una gran cantidad de gente esté trabajando en un mismo proyecto de manera descentralizada y combinar todos esos esfuerzos en el proyecto sin que esto suponga un trabajo adicional. Así todos podríais estar trabajando en diferentes capítulos del libro y llegado el momento, fusionar todos los capítulos y el libro quedaría completamente terminado. O incluso que todos estéis trabajando en dos capítulos en paralelo o en el mismo capítulo y mezclarlo sin que esto sea, como digo, un trabajo adicional. Llegados a este punto, indicarte que no es objeto de este podcast meterme en profundidad en con Git, cómo funciona, cómo los comandos que tienes que utilizar para actualizar, para añadir archivos, para, en fin, para todas las operaciones que se hacen con Git. Para eso tienes una serie de artículos que publiqué hace algún tiempo en colaboratorio.net sobre, en el que te explico cómo funciona Git y qué puedes hacer o cómo puedes trabajar con GitHub. Sin embargo, la idea es contarte algunas de las herramientas que tienes disponibles para mejorar o para facilitarte el trabajo con Git. Incluso si no tienes o no conoces en profundidad Git, para que empieces a utilizarlo y aprendas cómo se utiliza. Como ya conté en un capítulo anterior del podcast, yo utilizo Bash como intérprete de comandos en el terminal. Y en particular utilizo Bashit para ayudarme con toda la gestión del terminal. Bashit te permite crear una serie de alias para mejorar tu uso de Git, para ser más productivo con Git. Y no solamente eso, también te permite el tema del autocompletado. En la tarea .es puedes encontrar un artículo dedicado precisamente a Git y cómo gestionarlo con Bashit. La siguiente de las herramientas también orientada al terminal es GRV. GRV no es más que el acrónimo de Git Repository Viewer. Y entonces, ¿por qué utilizar un visor de Git en el terminal? Es muy probable que te estés preguntando, bueno, ¿y para qué quiero utilizar yo esto? Aquí todo depende del flujo de trabajo que estés utilizando. Si todo lo desarrollas en el terminal, pues lo lógico es que también tengas alguna herramienta o alguna utilidad que te permita mejorar tu flujo de trabajo con Git en el propio terminal. Git, al igual que muchas de las herramientas que están enfocadas al terminal, tiene todo un conjunto de atajos de teclado que nos permite acelerar o mejorar el flujo de trabajo. Y todos estos atajos de teclado son muy similares o están pensados todos en BIM o en B. La tercera de las herramientas para trabajar con Git en el terminal es LazyHit. Bueno, bien pronunciado sería LazyHit, que podría traducirse como Git para perezosos o para gandules, como digo yo. Esta herramienta lo que hace es dividirte el terminal en cinco paneles. Cinco paneles que contienen lo siguiente. El status, que muestra la situación del repositorio en el que te encuentras. Los branches, que te permite cambiar entre las diferentes ramas que tienes en el repositorio. Los commits, que puedes ver las diferentes confirmaciones a las que has sometido un repositorio en particular. El status, que te muestra los archivos que se encuentran almacenados de forma temporal. Y div, que te permite ver todos los cambios que se han ido realizando. ¿Qué características tiene LazyHit? Bueno, pues esta aplicación te permite añadir archivos al control de versiones de una forma sencilla y realmente intuitiva. Te permite o te ayuda a la resolución de conflictos a la hora de realizar un merge, que es precisamente una de las operaciones que pueden llevar o pueden ser más complicadas. Que es lo que estaba comentando yo anteriormente. Si estáis dos personas haciendo dos o tres o las que sean, escribiendo un libro y en un momento determinado ambas personas participan en un determinado capítulo e incluso en unos determinados párrafos se pueden llegar a producir conflictos porque no se sabe que qué parte prevalece sobre la otra. Estos conflictos se producen con un merge y hay que resolverlos de una manera u otra. Hay que ver qué es lo que prevalece sobre las otras versiones. Aparte de la resolución de conflictos, también te permite revisar de forma sencilla las últimas ramas con las que se ha trabajado. Se pueden navegar de forma intuitiva por los divs y los logs. En fin, se pueden hacer todo tipo de operaciones. Por supuesto, push y pull y todas estas cosas. Evidentemente, LazyHeat viene con sus correspondientes atajos de teclado. Atajos de teclado globales que te permiten navegar a través de la aplicación, atajos de teclado para pasar entre los diferentes paneles. En fin, toda una serie de operaciones que lo que harán serán facilitarte o mejorar tu integración con un sistema de control de versiones como es Git. La cuarta de las herramientas también pensadas en el terminal es GitHub desde el terminal, que es una aplicación que te permite gestionar todos los repositorios que tengas hospedados en GitHub, pero directamente desde el terminal. Con esto ya tienes cuatro herramientas, tres muy centradas en lo que es el terminal y esta cuarta más centrada en lo que es GitHub, que te permiten o que te facilitan todo lo que es tu interacción con Git. Ahora toca hablar de otras herramientas que son más para el entorno gráfico. La primera de ellas es la posibilidad de integrar Git con Nautilus. Nautilus es el sistema de archivos de Nome. Para integrar Git y el sistema de archivos de Nome puedes utilizar Rabbit VCS, que no es más que un conjunto de herramientas que permiten tener acceso directo a nuestro sistema de control de versiones Git. Simplemente tienes que instalar Rabbit VCS y a continuación reiniciar Nautilus de manera habitual. Una vez instalado Rabbit VCS, por ejemplo, si has modificado algunos archivos, lo que verás es que aparecen marcados con un símbolo rojo, que quiere decir que no están actualizados en el repositorio. Mientras que los que sí que están actualizados aparecerán marcados con un símbolo de color verde. Por otro lado, en el menú contextual además te aparecen una serie de opciones o de acciones que puedes realizar, como pueden ser la acción de actualizar, la acción de confirmar y la acción de subir. Es decir, hacer un HitPull, un HitComic o un HitPush. Y todo directamente desde el menú contextual de Nautilus. La siguiente de las herramientas gráficas que podrías utilizar es Jiggle. Jiggle es un excelente cliente gráfico de Git. Se trata de una herramienta eminentemente gráfica y que nos permite de un solo vistazo conocer el estado de nuestro proyecto. En qué rama nos encontramos, cómo podemos pasar de una rama a otra, etcétera, etcétera. Jiggle está organizado en dos paneles, un panel superior y un panel inferior. En el panel superior aparece un gráfico donde se recogen todos los cambios que se han ido produciendo y donde puedes ver de una manera muy sencilla las ramas o diferentes ramas en las que has trabajado o en las que estás trabajando. Por otro lado, en el panel inferior lo que vas a ir viendo son todos los cambios que se han producido. No solo eso, sino que además puedes ver con detalle cada uno de los cambios introducidos. Pero Jiggle no es un simple visor. Nos permite hacer determinadas acciones que son realmente interesantes y que nos pueden facilitar mucho la gestión de nuestro propio repositorio. Así, por ejemplo, nos permite crear ramas en cualquier punto de la evolución de nuestro repositorio. Así podemos recuperar un antiguo desarrollo o evitar alguna característica que no hemos incluido recientemente y hacer otro tipo de operaciones de esta índole y todo de una manera muy gráfica. Otra herramienta que podrías utilizar es Hit Kraken. La verdad es que es el FTP. Hit FTP es una herramienta que te permite llevar el control de versiones de tu página web, por ejemplo. Yo realmente la estoy utilizando para aquellos servidores donde no puedo utilizar directamente Hit para el desarrollo o para el control de versiones pues poder utilizarlo de esta manera. Y la verdad es que es mes de gran utilidad. Ahora mismo lo estoy utilizando en tres proyectos que llevo adelante y tiene la ventaja de que en todo momento sé en qué situación se encuentra cada uno de los proyectos. ¿Por qué tengo que utilizar Hit FTP y no Hit directamente? Muy sencillo, porque los proveedores de hosting habitualmente no ofrecen el acceso vía SSH, con lo cual no puedes utilizar Hit en el propio hosting. Dependiendo de tú cómo lo tengas montado, pues a lo mejor sí que puedes acceder directamente vía SSH y entonces esto no tiene ningún sentido. Los primeros pasos para utilizar Hit FTP son algo distintos de los habituales que tienes que utilizar con Hit, pero una vez superado esto, el resto de operaciones son exactamente iguales. Lo único que tendrás que añadir es FTP. Por ejemplo, para hacer un push simplemente tienes que hacer Hit FTP push. En fin, como ves, es una manera muy sencilla y cómoda de tener tu página web actualizada y hacer fácilmente los despliegues en el hosting. Yo lo que normalmente hago es, lo que ha creado ha sido un sencillo alias, que lo que hace es primero sube a un repositorio en Hitlab la página y luego lo sube directamente al hosting, lo cual es muy cómodo. Así siempre tienes la última versión en todos los sitios. Si ahora te estás preguntando qué herramientas o qué aplicaciones utilizo yo para llevar el sistema de control de versiones, indicarte que yo actualmente estoy utilizando Visual Studio Code que tiene su propio control de versiones utilizando Hit. Con lo cual es todo muy sencillo y muy intuitivo. Simplemente necesitas instalar algunos complementos adicionales que lo que te permiten es facilitar o mejorar la gestión con Hit, que tampoco es que sea nada del otro mundo, pero bueno. Siempre me gusta ver de una manera gráfica cuál es la evolución del proyecto, qué ramas he estado desarrollando, he estado trabajando sobre ellas, dónde he introducido alguna modificación, dónde he introducido algún cambio y todo eso con Visual Studio Code se ve de una manera bastante más sencilla. En fin, simplemente te quería comentar un poco qué herramientas hay disponibles o por lo menos algunas de las herramientas. Seguro que hay cientos de herramientas más para hacer cientos de operaciones distintas con todo el sistema de control de versiones, pero estas son algunas de las que con las que yo he ido topándome durante estos últimos años. Sobre todo la referida a HitFTP que la verdad es que me ha ayudado muchísimo para todo lo que es el desarrollo de páginas web. Indicarte que, o no sé si lo he comentado anteriormente, que en colaboratorio escribí una serie de artículos sobre Hit y GitHub que te pueden ayudar a conocer más en profundidad cómo funciona Hit y cómo puedes implementarlo y cómo se relaciona con GitHub. En las notas del podcast que encontrarás en ataleado.es están todos los enlaces que he ido mencionando a lo largo del mismo. Te recuerdo que puedes encontrarme en ataleado.es, por supuesto. Pásate por allí, dame tu opinión, cualquier comentario que tengas, si quieres que haga alguna aplicación, algún script, en fin. Recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no era mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Me queda aquí un rato escribiendo el próximo artículo. ¡Suscríbete al canal!